La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, pues pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, abrir el diálogo respecto a esta reforma al Poder Judicial. Así lo solicitó ayer. La realidad es que la reforma no aborde el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. A ver, pues esto dijo la ministra Norma Piña, vamos a platicar diálogo, le llama, pues, o sea, evidentemente, un diálogo que está roto desde hace, pues, un buen tiempo. Ella llegó en enero y se rompió prácticamente el diálogo desde el principio. ¿Qué le contesta el presidente López Obrador? ¿Que sí o que no? O sea, el presidente es muy tajante al decir que no, que no se va a reunir con ella, que palabras más, palabras menos, el presidente dice, yo envíe mi iniciativa y hasta ahí toca mis facultades. Él dice que, pues, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, es la que tendría que hacer este diálogo junto con los legisladores. Hay que dialogar. La secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a ser los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso, pero también debe de haber diálogo. Entonces, ¿se descartaría una reunión con la ministra presidente? Yo no tengo ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa ya de acuerdo a mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. Uy, bueno, pues ya dijo no el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay alguna imagen de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Arturo Saldívar cuando era presidente de la Corte? El presidente dice que le hablaba a Arturo Saldívar cuando era ministro o presidente de la Corte, pues para pedirle o para exponerle su punto de vista respecto a algunos casos y ahora dice que no le toca a él hablar con la ministra Piña. Que vaya Luisa María Alcalde. Correcto. Así nada más. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Ahora regresamos contigo. Déjame saludar, como siempre con gusto, a Luis Carlos Ugalde, director de Integral y a Consultores. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Susana, buenos días. ¿Cómo ves al presidente respecto a la ministra Piña? Pues le cae mal, no quiere verla, no quiere ver a personas que puedan ser un contrapeso o que no sean sumisos y esa es la situación, simple y llanamente. Sí, además decir ayer que no importa la experiencia, o sea, si no creíamos que se podía poner peor, pues se puso peor esto de la iniciativa del Poder Judicial. Y es, vamos hacia una reforma que ojalá el equipo de Sheinbaum puedan moderar, puedan suavizar, pero el daño va a ser hecho sin ninguna duda. Un poco de ella ayer le trató de matizar, ¿no? Decir, vamos a ver cómo no dejamos fuera la carrera del Poder Judicial. Pero, pues el presidente dijo, no importa que vayan saliendo de la universidad y que se vayan a ser jueces, magistrados o ministros. Bajo una idea muy romántica que dice que los recién egresados de las universidades tienen muchos principios, muchos valores, mucha mística y que conforme avanzas en tu carrera te vas corrompiendo. Entonces el argumento de López Obrador es, antes de que se corrompan, que sean jueces. De tal forma que esta idea de que después de 10 años de hacer carrera ya no sirves porque ya te corrompió el sistema, hace que diga que entre más joven mejor. Por favor, ¿es una tergiversación de la realidad, es una visión romántica en el mejor sentido o es una justificación de una reforma que le va a hacer daño al país? Ojalá sea el menor daño posible. Yo creo que Sheinbaum tiene la oportunidad de tomar el toro por los cuernos y decir, vamos a hacer esto en serio, vamos a hacerlo globalmente, vamos no solo a elegir jueces por voto, vamos a reformar el sistema en su conjunto de tal forma que sirva para tocar cosas de fondo. De fondo, como decía la ministra Piña, a ver, esto no lo resuelve, pero vamos a platicar cuáles son los problemas. Pero bueno, veremos porque no hay muchas posibilidades de un cambio de opinión tras la orden presidencial. En fin, empezamos con los cierres, con los saldos del sexenio del proceso electoral, doctor, y presentas ya este resumen del proceso 2023-2024, sin duda, a pesar de lo que se diga desde el gobierno, el más violento en la historia moderna de nuestro país. Así es, ayer Integral le publicó su reporte final de violencia política, hubo 889 víctimas, de ellas son 39 candidatos o aspirantes asesinados, y esto claramente lo convierte en el evento más violento de las elecciones en México. El presidente de la República y su secretaria de Seguridad Pública han dicho varias veces en la mañanera que no es cierto que este evento es menos violento que el de 2021 y 2018. Lo que ellos han hecho es contar candidatos ejecutados durante los dos o tres meses de campañas. Y esto no es la manera correcta de hacerlo, porque lo que hay que considerar es que hubo muchos aspirantes que antes de ser nominados candidatos fueron ejecutados o fueron violentados. Y esto claramente es relevante, porque no solo importa quien ya era candidato, sino quien quería hacerlo y no pudo hacerlo porque lo mataron. Ojo, tampoco importa solamente quienes fueron ejecutados. Hubo personas secuestradas, hubo atentados, hubo amenazas, hubo levantamientos, y todo eso cuenta, porque todo eso acalla, somete, vulnera. A unos los quitaron a punta de pistola, muertos, a otros con amenazas, a otros con extorsiones, mucho miedo. Así es, entonces por eso este dato del presidente que ha dicho que no, que no es cierto, que solo hubo como 15 muertos, es una visión bastante reduccionista, bastante parcial. Y lo que tenemos nosotros contabilizados son 889 actos de violencia política, de los cuales 39 fueron aspirantes o candidatos ejecutados. Y debo reiterar, los candidatos ejecutados, pues es la manera más extrema de la violencia, pero la amenaza, el secuestro, el sometimiento, el atentado, todos esos son hechos muy violentos que ya tuvieron un efecto. Y el efecto fue acallar. Cuando tú acallas el debate de una campaña y logras que los candidatos en disputa dejen de hablar de ciertos temas, o bien cuando por miedo otros simplemente obedecen, y esto va a generar que en los próximos tres años al menos, muchos gobiernos municipales en el país estén sometidos por el miedo que ya generó la violencia política. Estos 889 actos tienen una secuela que va a durar varios años en todo el país. Multiplicadora, pero por supuesto, Luis Carlos, además de, no olvidemos que el crimen organizado decidió que en varios municipios de la República no se celebraban elecciones porque no les gustaban los candidatos. Así es, Azucena, esa es la realidad. Y ahora, pues uno siempre tiene que hablar en tono positivo, en tono esperanzador. Ahora, Sheinbaum tiene la oportunidad de tomar en serio este fenómeno, de poder extirpar este fenómeno de manera gradual, de darse cuenta de que la violencia política simplemente es un mecanismo de sometimiento que ocurre cada tres años durante las elecciones. Y que si queremos evitar esto, tiene que haber una estrategia global, perdurable, de largo plazo. Cuando tú tienes que pedir permiso para ser candidato, cuando hay gente que ya no quiere competir, acabas por reclutar a los peores. Y cada vez más el crimen organizado puede empezar a poner candidatos. Este es el peor escenario para el futuro de la democracia. Yo sí creo, Azucena, sin ser catastrofista ni ser pesimista, de que la democracia mexicana en muchas regiones del país sí está ya en un riesgo de sobrevivencia por este fenómeno de la violencia. Que vengan tiempos mejores. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Azucena. Buenos días. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Regresamos. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Gracias, Luis Carlos Ugalde.